Música Sigo loco, mi amor, me doce un buen alzado Pero preso la tensión, me quedan los alzados La mitad, mi hijo de sol, con el que son las alzados Yo sigo loco, mi amor, me doce un buen alzado No tengo nada, solo por su vida 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 ¡Gracias! 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 ¡El rol de Satan!